Un mensaje grande de los cuidados paliativos, siempre hay algo para hacer. Recordar nuevamente estas dimensiones del ser humano, esta esfera biofísica, el dolor, la disnia, las náuseas, lo psicosocial, que nos va a hablar después la doctora Lucía, toda esta cuestión que implica cómo afrontamos, cómo reconocemos nuestro momento vital en la vida. Y nuestra dimensión espiritual, que es nuestra trascendencia, para los que tienen fe, es la relación con Dios, es mi vida en el paraíso, para los que no tienen fe, será su legado acá en la tierra, como trascendemos. Y esto lo hablaba Víctor Frank, que fue un psiquiatra polaco, que él vivió el holocausto judío, vivió el encierro, y él desarrolla una teoría justamente de cómo encontrar el sentido de la vida aún en el sufrimiento, reconociendo estas dimensiones y haciendo lo que se llama la logoterapia, que es la terapia que él propone. Esta es una foto que yo le robo siempre a mi esposo, porque es una foto de unas pacientes que estaban en la clínica de Vina Providencia, y él siempre recalca en esta foto, ya son dos pacientes, dos personas que tienen enfermedades avanzadas, que por cierto permitieron que se pite esta foto, pero ven, están pintando, están compartiendo, cómo es importante todos estos aspectos que nos hacen reconocer y vivir hasta el último momento, compartir, pintar, tejer, cantar, todo lo que incluso se llama terapia ocupacional, que faltaría mucho en Paraguay tener expertos en eso. Cómo hacemos para vivir estos momentos, a lo mejor que estamos menos, más quietitos y no podemos salir tanto. Entonces reconocer estas dimensiones es muy importante. ¿Por qué? Porque decimos que en los cuidados paliativos no podemos caer en los reduccionismos. Es cuando, los reduccionismos cuando dejamos de ver las dimensiones de la persona, y ocurre mucho lastimosamente. Es decir, no, le duele porque, y porque es muy H, como se dice, es muy histérico, es muy nervioso, por eso le duele, ¿verdad? O se hace nomás, ¿verdad? Se hace famoso, se hace nomás, ¿verdad? El dolor, sobre todo el dolor, nosotros hablamos de un concepto que les voy a mostrar después. Entonces, decir que en el biologismo es solamente dolor, ese estímulo, ese nervio que aprieta, por eso duele, estamos reduciendo a la persona porque tenemos otras dimensiones. O decir, no, el dolor es solamente una prueba espiritual, es consecuencia del pecado y por eso duele tanto, ¿no? O decir, el dolor es solamente un problema emocional y por eso le duele. Entonces, en el dolor, nosotros utilizamos este concepto, en los cuidados paliativos, el tema dolor total. El dolor, sobre todo, que es un síntoma, es algo subjetivo, está relacionado con lo físico, con ese tumor, esa masa que aprieta, que duele, pero también con la parte espiritual. Yo tengo, a lo mejor, un quiebre espiritual, tengo, no sé, estoy enojada con Dios, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Problemas económicos, pienso en mis problemas económicos, me duele más. Problemas judiciales, la familia, lo psicológico. Y aquí, también nuevamente, lo importante es los cuidados paliativos. Si yo solamente a mi paciente le quiero calmar el dolor dándole morfina y no viendo los otros aspectos que hacen al dolor total, les puedo asegurar que voy a fallar, que no va a ser efectivo, porque yo tengo que ver estas esferas del ser humano. Hay veces que el dolor se resuelve más con una buena terapia psicológica o una buena conversación o, bueno, el acompañamiento espiritual más que con analgésica. O sea, todo en conjunto, no se puede quitar una cosa de otra, pero deben ser considerados. El dolor, rápidamente contarles que nosotros tenemos una, para que aparezca el dolor necesitamos una intensidad X, ¿cierto? Pero esa intensidad hay veces que cuando está bajo mi umbral de dolor, quiere decir que siento más fácil el dolor. Puede ser que estén todos estos síntomas presentes. Puedo estar deprimida, no dormir bien, estar preocupada, ansiosa, aburrimiento. Todo eso hace que el dolor se perciba más. Como también hay situaciones que hacen que eleva mi umbral del dolor, percibo menos. Y eso es muy común decirle, pero mira, cuando están sus familiares no le duele, se van todos y le duele. Ojo, atención, que esto es muy importante, ¿verdad? ¿Verdad? Sentirse solos es una cuestión muy terrible, ¿verdad? Y con este confinamiento, bueno, ahora desapareció supuestamente, pero bueno, todo ese tema de la cuarentena nos afectó a nosotros en estar encerrados. Imagínense una persona que está encerrada porque no puede levantarse de la cama, que depende de otra. Entonces, nuevamente, el dolor total es tan importante hacer esta evaluación multidimensional. Quiero terminar con ustedes, con esta frase que a mí me marcó muchísimo. Realmente se sucedió en Colombia, pero podría estar pasando. De hecho, ¿qué está pasando en este país? Solo que no se publica, ¿no? Esto lo publicó una mamá de una paciente a un aviso clasificado en un periodo colombiano, fíjense, 2008. Y dice, el cáncer nos está matando. El dolor me está matando porque desde hace varios días no he logrado encontrar morfina inyectable en ningún lugar. Por favor, señor Ministro de Salud, no nos haga sufrir más. Esto lo publicó y de esto hicieron todo un movimiento, esta ONG que se llama Human Rate Watch, en el cual ellos trabajan por los derechos, justamente los derechos humanos, y sacaron este artículo. Dice, por favor, no nos hagan sufrir más. El acceso al tratamiento del dolor como un derecho humano. Y es algo que nosotros venimos trabajando como asociación, intentando que nos escuchen, pero necesitamos que la gente pueda entender por qué es un derecho humano. Por qué es importante que yo tenga acceso a los mejores tratamientos también al final de la vida. Y bueno, la frase que muchos conocerán verá curar a veces, aliviar frecuentemente y acompañar siempre. Es un poquito la misión y la visión de los cuidados paliativos, el poder acompañar a nuestros pacientes hasta el final. Y esta imagen que, si ustedes no lo conocen, les cuento la historia. El señor que está allí acostado era un cuidador de un zoológico y bueno, cayó enfermo, estaba ya al final de la vida. Y sí, último deseo era despedirse de los animales que había cuidado por más de 20 años. Lo trasladaron en una ambulancia, en una camilla especial, prepararon todo el ambiente. Y como ven, se acerca a esta jirafa que lo reconoce como su cuidador y le da un besito de despedida. Estos son los cuidados paliativos. Todo este aspecto integral, humano, holístico, sensible, ¿verdad?, del sufrimiento humano. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes para empezar a conversar. Gracias. Muchas gracias, autora. Infinitamente le agradecemos. Voy a dar una invitación sobre el seminario internacional que se va a realizar de los cuidados paliativos antes de seguir con el nombre de cuidados paliativos un derecho humano. Se va a realizar el viernes 9 de octubre. Comienza a 16 a 20 horas y continúa el sábado 10 de octubre entre 8 y 14 horas. Quería compartir con los participantes. Si me permitís, si me permitís, Armilda, ¿puedo subir el flyer un ratito? Sí, sí. Gracias. Ahí está el flyer. Lo pueden encontrar igual en la página de Facebook de la Asociación Paraguaya Medicina y Cuidados Paliativos. Y bueno, está el link en descripción y bueno, está también el programa con los disertantes. Viernes va a ser todo lo que es cuidados paliativos pediátricos y el sábado lo que es Cuidados Paliativos para el Adulto. Pero bueno, ese es un poquito por lo menos esto pudimos hacer este año con esta pandemia. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Bueno, nuestro segundo disertante es la doctora Jazmín Servín es doctora en hematóncóloga perdón, es doctora en hematóncóloga y pediatría y pediatría del hospital del departamento de hematóncología pediátrica del hospital de clínicas. Están demasiado chiquititas demasiado chiquititas las letras. Actualmente coordinadora del área de urgencias del departamento de hematóncología pediátrica del hospital de clínica. El tema de la doctora es cuidados paliativos pediátricos como enfoque integral del cuidado del niño que sufre. Doctora. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches para todos. Y bueno, primero que nada quiero agradecer también muy especialmente a la Asociación Paraguaya de Quinesiología y Fisioterapia por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. y bueno, gracias también a todas las personas que están presentes porque la idea es justamente compartir experiencias y opiniones que bueno, finalmente nos van a ayudar a todos a hacer lo que queremos, hacer lo que nos gusta que es dar un servicio de amor para todas las personas que puedan tener contacto con nosotros. Así que muchísimas gracias. Voy a intentar compartir ya mi pantalla ahora. Ahí está. No sé si se ve. Sí se ve, doctora. Bueno, entonces así como estaba mencionando a la licenciada, yo soy la doctora Jazmín Servín, soy matoncóloga pediatra en el Hospital de Clínicas. Un momentito voy a... Bueno, y me pidieron que hable un poquitito sobre los cuidados paliativos pediátricos, ¿verdad? Que realmente para mí es como un poco caradura que empiezo hablando de esto. Yo no soy especialista en cuidados paliativos, pero bueno, es como que me pasaron también dentro de la especialidad que estoy haciendo, me pasaron ciertas cosas que hizo que que me incline bastante, no, es un poquitito que me incline bastante hacia los cuidados paliativos pediátricos, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a compartir un poco de algunas cosas que fui aprendiendo en estos meses que estoy caminando un poco por este camino, ¿verdad? Bueno, primero que nada definir, ¿verdad? Saber qué son los cuidados paliativos pediátricos, realmente hay varias definiciones, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho esta que es de la Organización Mundial de la Salud que dice que los cuidados paliativos para los niños consisten en el cuidado activo del cuerpo, la mente y el espíritu del niño con una enfermedad que amenaza o limita la vida. Me gusta mucho esta definición porque utiliza la palabra activo. O sea que lo que me llega o lo que yo entiendo de esto es que el cuidado que tenemos que brindarle al niño, al niño y a la familia porque es importante destacar que en los cuidados paliativos pediátricos la unidad de cuidado no es solamente el niño, es el niño y la familia. Tiene que ser un cuidado activo o proactivo incluso diría yo. O sea que no esperar a que sucedan los problemas o no esperar a que me llamen sino que estar realmente al pendiente de ese niño y de esa familia que nos necesita y poder tomar las acciones necesarias para poder cuidarlo de manera integral. O si en caso de que los problemas ya hubiesen sucedido cuando nosotros conocemos al niño de la familia y si yo está dentro de mis posibilidades hacer algo para paliar, para ayudar, para poder hacer que la calidad de vida de ese niño, de esa familia mejore, hacerlo. porque es increíble, o sea que parece muy obvio lo que yo estoy diciendo pero realmente no es así. Nosotros vemos niños y familias que honestamente sufren muchísimo y lastimosamente poca gente ve eso y poca gente o a veces lo ven pero no intervienen. Entonces por eso me gusta mucho esta definición que utiliza esta palabra activo. Bueno y para continuar quiero contarles un caso que ahora mismo nosotros estamos siguiendo en el hospital de clínicas él es Fernando Fernando tiene 15 años él está con nosotros desde los 9 se hizo el diagnóstico de un tumor de Iwin que es un tumor maligno muy agresivo el sitio primario del tumor en Fernando es como ven en la cara en la región malar y maxilar bueno Fernando nosotros le conocemos desde hace muchísimo de los 9 ahora tiene 15 pasó por varias etapas en la enfermedad al principio con el tratamiento con quimioterapia mejoró muchísimo estaba casi normal incluso la carita llevaba una vida relativamente normal pero de aquí a unos meses el tumor fue progresando creció y es una progresión local o sea que solamente él tiene tumores en esa zona donde ustedes ven el resto del cuerpo está totalmente libre de enfermedad entonces realmente me consta que los médicos oncólogos que le siguen a Fernando ellos están muy enfocados en su tratamiento y en buscar cuál es la mejor terapéutica quimioterápica para él sé que incluso hicieron interconsultas con extranjeros para buscar la mejor opción terapéutica entonces uno diría que Fernando está súper bien cuidado pero realmente nosotros bueno nos llamaron porque Fernando estaba muy triste él estaba como muy deprimido bajó muchísimo de peso en los últimos meses perdió 14 kilos en prácticamente un año menos de un año entonces nosotros fuimos a visitar a Fernando a su casa y le preguntamos empezamos a hablar con él él vive con la abuela él es huérfano de madre tiene padre pero el papá no se hace prácticamente cargo de él y tiene cuatro hermanos ya todos mayores y entonces le preguntamos a Fernando qué le pasa porque está triste y bueno el tema de la pérdida de peso que nos llamaba mucho la atención porque como yo les mencioné él no tiene enfermedad sistémica actualmente y el problema con Fernando es que Fernando no puede comer no puede comer porque el tumor es tan grande que le protruye la boca y él no puede cerrar la boca para masticar entonces él no puede masticar los alimentos solamente toma líquidos o semilíquidos por eso es que ha perdido tanto de peso y bueno obviamente está también súper triste ahora por eso porque además también tiene dolor porque además tampoco puede dormir bien porque además tampoco puede cerrar bien el ojo de ese lado porque el tumor como que le estira el ojito y no puede cerrar todo no puede estar más con sus amigos no puede jugar le gusta mucho jugar al fútbol él estuvo haciendo estuvo yendo al colegio hasta marzo más o menos después empezó la pandemia y a las clases virtuales asistió un poquito después ya no asistió porque él no tiene ganas o sea que realmente tiene ganas pero es como que bueno se siente muy limitado ¿verdad? por todo lo que está pasando pero él tiene ganas él quiere ir a la escuela entonces ahí al interiorizarme un poquito más del caso de Fernando uno se da cuenta que realmente lo que estamos haciendo por él es poquísimo o sea que es solamente un área en donde estamos tratando donde estamos interviniendo y existe un montón de otros problemas que él tiene que nadie se está ocupando ¿verdad? por eso por eso les dije que me gustaba mucho esa definición de la OMS donde dice el cuidado activo ¿verdad? entonces y ese es el objetivo ¿verdad? que cuidar activamente al niño en sus tres dimensiones física, mental y espiritual ¿verdad? que es lo que nos está faltando a todas luces con Fernando ¿verdad? bueno algunos puntos importantes vamos a seguir hablando de Fernando ¿verdad? algunos puntos importantes en los cuidados paliativos pediátricos que tenemos que tener en cuenta son que estos tienen que comenzar idealmente desde el diagnóstico junto con el tratamiento curativo si es que este es posible o con el tratamiento de mantenimiento en caso de que no sea posible la curación ¿verdad? y esto está demostrado que funciona y que es muchísimo más efectivo cuando empieza desde el diagnóstico ¿por qué? primero porque como ya mencionó la doctora Miriam también el niño tiene muchos problemas o sea no es solamente la patología de base el problema sino que tiene un montón de problemas que acarrea como consecuencia de la patología de base que los cuidados paliativos o sea a través de los cuidados paliativos se puede intervenir ¿verdad? y también porque en caso de que el niño progrese o no vaya bien esa transición entre el tratamiento curativo y paliativo no es tan brusca si es que los cuidados paliativos comenzaron desde el diagnóstico y la familia ya está en contacto con el equipo desde el diagnóstico porque una de las principales quejas que tienen los padres yo trabajo con niños con cáncer entonces esa es mi experiencia ¿verdad? y una de las principales quejas que tienen los padres de los chicos que entran en progresión o que ya no tienen posibilidad curativa es que ellos dicen que cuando ya no hay posibilidad curativa y el niño pasa de cuidados paliativos ellos se sienten completamente abandonados ellos sienten que sus hijos son prácticamente dejados de lado ese es el sentimiento que ellos nos refieren ¿verdad? y eso es es súper doloroso imagínense una familia que encima ya tiene que estar pasando por todo lo que está pasando el niño la progresión la posibilidad de la muerte y encima otra vez sentirse abandonado por el equipo tratante entonces por eso que es muchísimo mejor cuando comienza desde el diagnóstico y tiene que incluir todos los cuidados de confort hacia el paciente y cuando digo todos los cuidados son todos los cuidados piensen en Fernando espectacular seguramente la quimioterapia o todo el tratamiento que se le va a ofrecer y todo el esquema terapéutico pero él tiene muchísimos otros problemas que nadie absolutamente nadie se está ocupando yo le pregunté a él ¿qué es lo que él espera el tratamiento? ¿qué es lo que él quiere? él no me dijo que se quiere curar él me dijo que lo único que él quiere es que ese tumor se achique un poco más para que él pueda comer para que él pueda tragar y para que él pueda salir a jugar otra vez con sus amigos ese es el objetivo que él y eso se puede o sea haciendo un tratamiento en un conjunto se puede lograr bueno por supuesto otro de los puntos importantes en los cuidados paliativos pediátricos es valorar y realizar el tratamiento escalonado del dolor y otros síntomas que después vamos a ver qué síntomas podemos mejorar incluir un contacto precoz con el niño y la familia por lo que ya mencioné hace rato para que la transición no sea tan brusca se tiene que brindar independientemente del pronóstico a corto plazo o sea independientemente de que lo que yo crea de que yo crea que el niño se va a curar o no de igual manera hay que ofrecer cuidados paliativos porque como mencioné el niño tiene muchos otros problemas aparte de la patología de base y la familia y también ayudar a la familia a sobrellevar toda esta situación preferentemente tiene que ser realizado por un equipo interdisciplinario ¿por qué? porque justamente como yo siempre digo más cabezas piensan mejor que una sola cabeza ahora y a lo mejor mi punto de vista como médico oncólogo o lo que sea o como psicólogo o como fisioterapeuta no es igual al que me puede dar otro profesional y por ende la solución también puede ser distinta incluso puede ser mejor la solución que te puede dar otro colega ahora por eso de preferencia por un equipo interdisciplinario tiene que incluir al niño y a la familia en la toma de decisiones se tienen que utilizar los recursos disponibles en la comunidad o sea incluir todo el entorno del niño por ejemplo en este caso vamos a hablar con la escuela con los profesores con los compañeros o sea que siempre hay que tratar de que el niño se sienta y la familia siempre hay que tratar de que el niño y la familia se sientan totalmente contenidos en todas las áreas en donde ellos puedan puedan estar ahora por eso que es importante ofrecer los cuidados coletivos en todos los escenarios en el área hospitalaria en el área ambulatoria y también en el domicilio de ser posible ahora bueno ahora cuáles son o sea que a qué niño yo o cuál es el niño niño pasible de cuidados paliativos son todos aquellos portadores de enfermedades o condiciones de salud que amenazan o que limitan la vida y se entiende por enfermedad que amenaza la vida es una enfermedad que puede o que tiene riesgo de causar la muerte pero que no se sabe cuándo eso puede pasar muchísimos años para que pase y una enfermedad que limita la vida se entiende por una enfermedad que se espera que produzca una muerte rápida aunque actualmente realmente más se habla luego de niños con enfermedades crónicas complejas independientemente del pronóstico de muerte o no entonces todos los niños que tengan una enfermedad crónica compleja son pasibles de cuidados paliativos acá un poquitito hablar de los modelos que ya habló también la doctora ahora los modelos de cuidados paliativos el modelo anterior que empezaba desde el diagnóstico tratamiento curativo después cuando la curación ya no era posible pasaba al tratamiento paliativo el manejo de la muerte y el duelo que era el modelo anterior que honestamente en pediatría prácticamente es el que se sigue el que se sigue siguiendo porque en pediatría no hay actualmente ningún equipo o ninguna unidad de cuidados paliativos pediátricos después está el segundo modelo que ya es un poquito más ideal donde empieza los cuidados paliativos en conjunto con el tratamiento curativo y luego manejo de la muerte y el duelo y el enfoque integral en donde empiezan también en paralelo pero ya desde el diagnóstico se van trabajando se va trabajando todo el concepto de duelo de muerte de esperanza de aprovechar cada día de vida entonces ese sería el modelo ideal bueno ahora ¿cuáles son los componentes esenciales en los cuidados paliativos? como dijimos hace rato el cuidado total o sea que ver al niño y a la familia en el contexto integral el cuidado activo e individualizado porque cada familia o cada niño puede tener problemas distintos o necesidades distintas dar un soporte a la familia hacer una intervención interdisciplinaria o sea que tener un equipo eso sería lo ideal tener un equipo de trabajo fomentar la comunicación efectiva no solamente entre el equipo tratante y el paciente sino que en la familia misma porque es increíble como muchas veces a veces ni la familia ya sabe lo que le preocupa al paciente entonces fomentar esa comunicación efectiva y por supuesto como dijimos hace rato que se inicie cuando se hace el diagnóstico y el enfoque sería mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia ahora cuáles son los principales objetivos de los cuidados paliativos pediátricos bueno primeramente promover conductas de respeto fortalecer la autonomía del niño y la familia identificar cuáles son las necesidades físicas emocionales sociales y espirituales del niño y de la familia o sea que es yo le veo al médico de cuidados paliativos como un como un director de una orquesta prácticamente es el que ve todo desde un punto de vista y es el que puede o sea que identificar cuáles son los problemas o cuáles son las necesidades y a partir de ahí ir trabajando o ir contactando con la gente que puede intervenir para que esa familia mejor para que ese niño esté mejor y para que la familia mejore la la calidad de vida y mejore también la atención de ese paciente por supuesto valorar el dolor y todos los síntomas y hacer un tratamiento adecuado preparar a la familia para las diferentes las diferentes etapas de la enfermedad prepararle para la pérdida propiciar como dije hace rato una comunicación bidireccional o sea que que tanto del equipo tratante para la para la familia y que la familia y que el niño realmente entiendan lo que se les quiera decir porque muchas veces a veces vos le preguntás al al que le estaba llevando al niño al que le estaba tratando al niño vos le hablaste ya a fulanito a la mamá a fulante sí yo ya le hablé pero realmente fue una información súper fría puramente técnica y que muchas veces la mayoría de las veces la familia no entiende entonces eso es el pilar uno de los pilares fundamentales es la comunicación es comentar la comunicación bidireccional y realmente asegurarse de que esa familia entienda lo que uno quiere decir bueno solamente acá para repasar un poco cuáles son las enfermedades o las condiciones que apropiadas para o sea que cuando yo voy a derivar a un niño a un servicio o a una unidad de cuidados paliativos porque eso es importante porque muchas veces hay algunas hay algunas patologías evidentes tipo el cáncer por ejemplo pero hay muchas otras patologías que el propio médico tratante ni siquiera sabe que su paciente a lo mejor sí se va a beneficiar de un cuidado paliativo pediátrico entonces es muy importante saber poder reconocer cuáles son las condiciones o las patologías que pueden hacer hacernos derivar oportunamente a ese paciente ¿para qué? justamente para mejorar la calidad de vida las enfermedades por ejemplo que requieren un tratamiento curativo intensivo para prolongar la vida o que pueden fallar que son las más evidentes el cáncer una cariopatía con gente severa por ejemplo porque existen otras patologías por ejemplo las enfermedades que necesitan tratamiento prolongado para mejorar y mantener la vida pero que no necesariamente se van a curar o que no se van a curar como la girosis quística los pacientes con HIV los pacientes con malformaciones severas por ejemplo las enfermedades progresivas para las cuales el tratamiento es puramente paliativo por ejemplo las bucúpolis sacaridosis o algunas metabolopatías por ejemplo osteogénesis imperfecta y aquellas que tienen una afectación neurológica severa no progresiva pero crónica y que puede acarrear muchísimos problemas muchísimas complicaciones para el paciente como por ejemplo los chicos que tienen parálisis cerebral o los que quedaron con alguna secuela neurológica después de alguna neuroinfección o después de algún accidente por ejemplo entonces todos esos pacientes son pasibles de cuidados paliativos y es importante poder reconocer para poder hacer la derivación a tiempo ahora ¿por qué son tan importantes los cuidados paliativos pediáticos? primeramente porque justamente mejora la calidad de vida del paciente y de su familia que yo creo que es el principal objetivo también está demostrado que no solamente los pacientes que reciben cuidados paliativos viven mejor sino que también viven más existen estudios que dicen que los pacientes que recibieron cuidados paliativos vivieron más meses que los pacientes que no recibieron o sea que prolonga también la vida de los pacientes ¿verdad? disminuyen los niveles de ansiedad y de estrés no solamente del niño de la familia y también del equipo tratante ayudan el control de síntomas molestos el dolor de difícil manejo los vómitos el estreñimiento crónico los síntomas neurológicos ¿verdad? mejora también la comunicación como estábamos mencionando sobre todo del equipo con el niño y con la familia y es un complemento fundamental para el equipo terapéutico ahora ¿quiénes tienen que proveer? ¿quién tiene que dar cuidado paliativo pediátrico ¿verdad? donde existen diferentes escalones por así decir ¿verdad? por ejemplo un cuidado paliativo o sea un un profesional del equipo primario de atención yo por ejemplo que soy hematóncóloga puedo proveer cuidados paliativos básicos ¿verdad? si me que se yo me leo me capacito y voy a estar capacitada para proveer cuidados paliativos básicos ¿verdad? también existen otros modelos en donde ya hay un especialista en cuidados paliativos pediátricos que está acoplado al equipo primario por ejemplo un paliativista pediatra dentro del equipo de hematóncología o cardiología o nefrología para los renales crónicos etcétera ¿verdad? y por supuesto que lo ideal sería tener un equipo especializado o una unidad especializada en cuidados paliativos pediátricos con un con un equipo interdisciplinario ¿verdad? entonces esos serían los niveles o los escalones en quien puede proveer cuidados paliativos pediátricos ¿verdad? lo importante es que tenemos que tener en cuenta que los cuidados paliativos pediátricos tienen que ser tienen que estar disponibles tienen que ser accesible para el paciente oportuno y sobre todo fomentar el trabajo en red o el trabajo en equipo ¿verdad? y tienen que ser proveídos en donde el paciente necesite el paciente y la familia ¿verdad? ya dijimos que la unidad de cuidados del paciente y la familia en el hospital por supuesto tanto en el área internado como en el área ambulatoria en el hogar y no olvidarnos también de la comunidad que en el caso del niño básicamente sería la escuela ¿verdad? entonces tener en cuenta todos esos ambientes para que el chico y la familia se sientan completamente contenidos y cuidados ¿verdad? ahora ¿qué síntomas podemos aliviar a través de los cuidados paliativos pediátricos? bueno principalmente el dolor no solamente el dolor físico sino que el dolor también emocional espiritual así como estaba mencionando la doctora Miriam los síntomas respiratorios por ejemplo la distia el mal manejo de secreciones la tos por ejemplo de difícil manejo los síntomas gastrointestinales vómitos de treñimiento etcétera síntomas neurológicos el dolor neuropático la espaticidad de difícil manejo que se ve muchísimo en los chicos que tienen parálisis cerebral o en los que son secuelares de algún accidente los síntomas emocionales conductuales ¿verdad? los chicos que están tristes que se sienten no necesariamente por supuesto no esperar a que el chico entre en una depresión ¿verdad? para poder para poder hacer la intervención ¿verdad? sino que justamente prevenir o sea el justamente otra de las definiciones de cuidados paliativos dice que son todas las acciones que identifican previenen y tratan el sufrimiento ¿verdad? entonces primeramente tenemos que identificar y idealmente prevenir también el manejo de la espiritualidad la pérdida y duelo ya para cuando para los cuidadores o para la familia ¿verdad? todos esos síntomas o todas esas áreas uno puede intervenir a través de los cuidados paliativos pediatras ahora como yo dije hace rato tenemos como dos grandes escalas en cuidados paliativos los básicos y los especializados como dijimos los básicos prácticamente los puede dar cualquier médico que esté interesado en formarse en capacitarse en leer un poco y sobre todo que tenga la voluntad de hacer algo más por su paciente que solamente darle tal o cual medicación ¿verdad? pero cuando tenemos que acudir ya a los cuidados paliativos especializados porque sí existe un momento en donde ya uno o sea que los conocimientos son limitados y ya realmente necesita acudir a un paliativista pediátrico especializado cuando por ejemplo el riesgo y especialmente la complejidad del sufrimiento es alta cuando a pesar de haber abordado el sufrimiento no se alcanza un alivio óptimo o cuando se requiere el apoyo adicional relacionado con la experiencia por ejemplo para afrontar para afrontar la enfermedad y sobre todo para afrontar síntomas que son de difícil manejo por ejemplo el dolor específicamente del dolor es uno de los más comunes entonces en esos casos ya acudir a un especialista esto es básicamente lo mismo pero voy a pasar y lo que tenemos que tener en cuenta es que el abordaje del niño y de la familia tiene que ser un abordaje integral y qué significa abordaje integral significa mirar el problema desde distintas ópticas y poner en juego distintas habilidades porque como dije hace rato no es lo mismo lo que yo puedo ver a lo mejor mi visión es súper limitada y yo solamente puedo ver y puedo intervenir en lo que yo conozco pero en las áreas en las que yo no soy experta o que no son mi área entonces posiblemente no voy a poder ayudar mucho entonces es por eso que es importantísimo el trabajo interdisciplinar ahora ¿cómo conformamos un equipo de cuidados paliativos pediátricos o cuáles son las especialidades básicas que tenemos que tener para por lo menos poder comenzar ¿verdad? porque realmente bueno acá en Paraguay después vamos a hablar un poquitito de la situación del Paraguay pero los equipos de cuidados paliativos de adultos sí están bastante más avanzados ¿verdad? pero en pediatría absolutamente no hay ningún solo equipo de cuidados paliativos pediátricos entonces si nosotros queremos comenzar esto ¿cómo comenzamos? ¿verdad? bueno las disciplinas esenciales serían un médico en este caso puede ser un pediatra o un médico de familia incluso un hematocólogo no sé un enfermero un psicólogo o trabajador social eso serían las disciplinas esenciales como para comenzar un equipo de cuidados paliativos pediátricos y después están el resto de las disciplinas que también están que son sumamente importantes y que bueno que nos pueden aportar muchísimo en el cuidado y en el manejo de ese paciente y de esa familia ahora que son por supuesto el fisioterapeuta después vamos a hablar un poquitito en qué áreas puede intervenir el fisioterapeuta el especialista en arte terapia musicoterapia las terapias integrativas y otros servicios adicionales un especialista en dolor un psiquiatra un capellán por ejemplo bueno son todas disciplinas que son sumamente importantes ¿verdad? para poder tener esa bueno 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 mamita bueno ahí está ahí se va bueno como para tener esa visión más global ¿verdad? entonces es sumamente importante y bueno ojalá que que podamos ir a eso ¿verdad? bueno ahora sí hablando un poquitito solamente me voy a tomar dos diapositivas en esto porque como es un seminario para fisioterapeutas ¿verdad? por supuesto que no podemos dejar de hablar cuál puede ser el rol del fisioterapeuta en los cuidados paliativos ¿verdad? que es súper importante y nos puede ayudar realmente muchísimo en ciertas áreas por ejemplo promover la actividad corporal generar comodidad ayudar al paciente a mantener su identidad entrenar las habilidades remanente esto pasa mucho porque nosotros tenemos pacientes por ejemplo amputados o pacientes que perdieron ciertas funciones entonces en esas áreas nos puede ayudar muchísimo para mantener la autonomía de los pacientes incentivar la convivencia con la familia y con los amigos orientar a los cuidadores enseñarles a ellos cómo manejar a ese paciente cómo ayudarlo cómo cuidarlo ¿verdad? ayudarnos a mitigar las complicaciones las escaras la parte respiratoria la espasticidad por ejemplo y bueno todo eso con el fin de evitar o disminuir el sufrimiento ¿verdad? y los síntomas en los que el fisioterapeuta puede intervenir todo esto ¿verdad? la pérdida de la funcionalidad que ya mencionamos la fatiga la dígida el edema las úlceras depresión los déficit de la locomoción estreñimiento contractura acumulado de secreciones ¿verdad? un sinfín de síntomas en los que realmente muchas veces a veces por ejemplo el paciente tiene dolor y me pasó una vez que el paciente tenía dolor dolor le olía la espalda le olía el cuello se le daba analgésico que se yo no podía dormir no pasaba con nada y después le hicimos ver por un fisioterapeuta y lo que tenía era una contractura pero tremenda de toda la parte de la espalda y del cuello ¿verdad? que haciendo tratamiento con el fisioterapeuta mejoró muchísimo incluso pudo estar sin analgesia ¿verdad? entonces es por eso que insistir en la importancia de tener un equipo y en el que el fisioterapeuta es una herramienta fundamental ¿verdad? para ayudarnos a controlar muchos síntomas ¿verdad? bueno ahora sí antes de terminar mencionar un poco cómo estamos en Paraguay ¿verdad? bueno esta es una revisión que se hizo en el 2012 2013 más o menos por unos especialistas en cuidados paliativos en Latinoamérica se llama Atlas de Cuidados Paliativos de Latinoamérica es una revisión de la situación de cada país en Latinoamérica ¿verdad? ¿cómo está en relación a los cuidados paliativos ¿verdad? y bueno como pueden ver en Paraguay bueno esto es del 2012 2013 esto cambió un poco a la actualidad sobre todo en la parte de adultos ¿verdad? porque ahora hay un poquitito más de centros que ofrecen cuidados paliativos adultos entonces bueno y hasta ahora de hecho solamente hay un hospice en Paraguay y eso sigue así o sea hasta donde yo sé no hay otro hospice para pacientes paliativos y es encima bueno sé que reciben también niños pero es más enfocado a adultos ¿verdad? un equipo de atención domiciliaria no existe no existía y no existe o sea sé que hay especialistas que van al domicilio de los pacientes pero es más son son como se dice iniciativas personales ¿verdad? antes que sea que un equipo conformado de atención paliativa domiciliaria eso no existe hasta ahora no existía y no existe ¿verdad? y servicios en unidades de segundo en hospitales de segundo nivel ninguno en hospitales de tercer nivel en ese momento había uno ahora creo que ya hay dos más creo que son tres en total el hospital nacional el hospital de clínica y creo que eso también tiene de todas maneras son todos de adultos en niños absolutamente no hay ninguna unidad o ningún servicio de cuidados paliativos pediátricos ¿verdad? entonces como pueden ver ustedes la situación de Paraguay realmente desde hace no sé que ocho años siete o ocho años poco es todavía la mejoría y toda la mejoría es en el área de adultos porque realmente no sé por qué pero en niños hasta ahora nadie tomó la posta ¿verdad? por así decirlo ¿verdad? y esto es en cuanto a la formación en cuidados paliativos lo mismo ¿verdad? en esa época solamente un posgrado un posgrado en cuidados paliativos ahora creo que ya hay dos pero de todas maneras son todas o sea que ofrecen formación en cuidados paliativos de adultos o sea que si yo pediatra o cualquier otro médico quiere formarse en cuidados paliativos pediátricos en Paraguay no hay un lugar en donde uno se pueda formar únicamente tienes que viajar o hacer online no sé pero en Paraguay no hay posibilidad de tener formación en cuidados paliativos pediátricos ¿verdad? bueno y esto es lo que esto es lo que queremos cambiar ¿verdad? esto es lo que lo que lo que necesitamos realmente cambiar porque existen muchísimos niños que no solamente con cáncer sino que con todas las otras patologías que ya vieron renales crónicos cardiópatas HIV patologías metabólicas y bueno niños con cáncer ¿verdad? que sufren y que necesitan así como Fernando y a veces el médico cree que solamente dándole su quimioterapia o su insulina o su diálisis o no sé qué y con eso ya le está tratando y ya estoy haciendo lo que tengo que hacer y ya cumplí con mi deber de médico pero realmente el paciente no es la parte física es emocional es espiritual es todo el entorno ¿verdad? y de todo el resto nadie se ocupa nadie se ocupa hasta ahora ¿verdad? eso es lo que queremos cambiar un poquitito y bueno si Dios permite de aquí a unos años seguramente ojalá que ya podamos contar con una unidad de cuidados paliativos pediátricos ¿verdad? y bueno aprovechando todo esto solamente quiero contarles lo que estamos trabajando en el hospital nosotros nosotros no tenemos unidad de cuidados paliativos pediátricos no hay ningún especialista que ya dije muchas veces creo pero si es como que estamos empezando a no digo lo ni a caminar a gatear me parece ¿verdad? en este camino y decidimos comenzar con un área que es súper muy muy pequeñita en relación a todo el trabajo y que queda por hacer pero bueno yo pienso que por algo se empieza ¿verdad? y bueno primeramente estamos estamos haciendo un proyecto que se llama Jope sin dolor Jope son las siglas del departamento de hematocología pediátrica en el hospital de clínicas y este proyecto consiste en disminuir la percepción dolorosa de los niños que son sometidos a procedimientos ¿verdad? porque como ustedes saben todos los niños que van a ser sometidos a un procedimiento ya sea vía extracción de sangre que se le ponga una intramuscular lo que sea bueno de sangre lloran patean sufren se angustian ¿verdad? y no solamente el niño sino también la familia ¿verdad? entonces viendo un poquitito esto desarrollamos estamos desarrollando este proyecto que consiste en realizar acciones para disminuir esa percepción dolorosa y por ende disminuir también los niveles de ansiedad y angustia del niño y de la familia ¿verdad? este trabajo empezó el año pasado en mayo donde conformamos un equipo de trabajo hicimos capacitaciones nacionales e internacionales también adquirimos algunos equipamientos ahora que les voy a ir mostrando después un poquitito mejoramos un poco la parte edilicia para que el chico entre en un lugar en donde él se sienta se sienta bien es un lugar colorido es un lugar alegre no es un lugar lúgure no parece un hospital o sea que es un lugar así con las paredes pintadas y todo eso entonces todo eso hace que finalmente el niño tenga una mejor experiencia o sea mejorar la experiencia del niño en el hospital y implementamos también algunas medidas como por ejemplo en la hoja de enfermería esta acá a la izquierda es la hoja de enfermería que se utiliza todos los días empezamos a implementar la medición del dolor como una quinta constante vital en los pacientes que están internados ¿verdad? porque muchas veces los pacientes sufren muchísimo dolor y no está cuantificado o sea que nosotros no podemos realmente saber cuánto es lo que le duele a ese niño entonces a la hora después de cuando vamos a ir a pedir el medicamento o lo que sea a la autoridad nosotros no tenemos datos ¿verdad? entonces empezamos a implementar la medición del dolor como una quinta constante vital también adquirimos unos kits que son unas cajitas en donde incluimos una serie de elementos distractores para la hora que el niño se hace el procedimiento acá en esta foto está un niño que se le está haciendo una vía y ahí está una persona que le está distrayendo entonces parece una tontería pero ustedes no se imaginan el cambio que eso realmente generó entonces el niño es como claro que está igual ansioso pero después una vez que vos lográs que él se distraiga totalmente cambia la actitud del paciente ¿verdad? hicimos capacitaciones hicimos materiales audiovisuales para los padres para enseñarles a ellos también a reconocer el dolor del niño y a poder expresar ¿verdad? o sea que para que el médico que está en ese momento pueda entender realmente qué es lo que le duele dónde, cómo, cuánto y para que pueda hacer el tratamiento correcto ¿verdad? y acá en la última fotito está uno de los pasillos ¿verdad? de la parte donde están todos los ploteados ahí con con figuras infantiles y qué sé yo ¿verdad? para que el niño se sienta y también los padres ¿verdad? se sientan en un ambiente más amén un ambiente más a gusto ¿verdad? entonces como dije es solamente un poquitito estamos o sea comenzando recién en esto ¿verdad? es solamente una de las áreas pero justamente el objetivo es seguir creciendo seguir capacitándonos y bueno ¿por qué no de aquí a unos años o de aquí a un tiempo tener realmente una unidad de cuidados paliativos no solamente para los chicos con cáncer sino que pueda ofrecer servicios a todos los niños que necesitan de cuidados paliativos pediátricos ¿verdad? entonces ¿cuáles son las barreras que identificamos no solamente en nuestro servicio ¿verdad? en el país prácticamente ¿verdad? que el foco muchas veces está en servicios muy especializados para ciertos pacientes nomás que pueden acceder ¿verdad? porque hay algunos pacientes que pueden consultar en un privado por ejemplo pero bueno finalmente igual consultan con un médico especialista adulto ¿verdad? que un niño no es un adulto en miniatura ¿verdad? entonces es por eso que es importante tiene muchas otras áreas y muchas otras cosas que realmente el que hace pediatría puede ver y puede sentir y es como distinto el sentimiento ¿verdad? también vimos uno de los problemas fundamentales la falta de acceso a los medicamentos ¿verdad? eso es tremendo prácticamente tengo que estar mendigando los medicamentos cada vez que el paciente necesita y un principal problema en pediatría es que no hay capacitación no hay formación de los profesionales ¿verdad? para poder tratar tratar o manejar a este tipo de pacientes ¿verdad? entonces prácticamente hay gente que sí le gusta y que sí tiene como como el chip para poder trabajar en esto pero falta capacitación ¿verdad? y en eso bueno eso es lo que falta lo que falta mejorar ¿verdad? entonces y no crean que esto bueno pasa solamente en Paraguay realmente en otros países de Latinoamérica están más avanzados que nosotros pero también existen prácticamente los mismos problemas ¿verdad? dificultar la comprensión sobre el alcance de los cuidados paliativos falta de políticas públicas que consideren el desarrollo de los programas de cuidados paliativos pediátricos bueno y acá en Paraguay no solo los pediátricos acá en Paraguay no tenemos luego todavía una ley o una política pública establecida en relación al paciente que tiene derecho a recibir un cuidado paliativo ¿verdad? entonces siempre por supuesto está todo enfocado al niño con cáncer y se le deja de lado a todos los otros niños con las otras patologías ¿verdad? y hay una oferta limitada en el entrenamiento o sea que nuestros problemas son básicamente casi los mismos problemas que se ven en prácticamente toda América Latina ¿verdad? eso se puede ver en ese en el material que les había dicho en el atlas de cuidados paliativos de Latinoamérica ¿verdad? bueno y antes de finalizar solamente para puntualizar ¿verdad? que existen algunos mitos y algunas realidades de los cuidados paliativos para los niños ¿verdad? uno de los mitos por ejemplo que dice que es difícil evaluar la intensidad del dolor en los bebés y en los niños pequeños y entonces es como que es poco seguro administrar los opioides ¿verdad? pero la realidad es que hay herramientas para poder medir de manera objetiva el dolor no solamente en los niños grandes en los bebés incluso incluso en los niños que tienen alguna alteración cognitiva o que no se pueden comunicar entonces esa es una realidad y es solamente aprender capacitarse es súper fácil y y aprender también que los opioides son realmente medicamentos seguros eficaces y que pueden ser utilizados en los niños e incluso en los bebés ¿verdad? y entonces esa es una realidad que tenemos que aprender y perder el miedo porque realmente existe muchísimo miedo para utilizar cierto tipo de medicamentos en los niños ¿verdad? otro de los mitos es que los niños pueden ser tratados como dije hace rato como si fueran adultos pequeños pero la realidad es que los niños piensan y se comportan de manera diferente a la de los adultos y también crecen o sea tienen un crecimiento y un desarrollo de manera continua entonces un niño en cada etapa de su vida es totalmente distinto de repente el enfoque que se le puede dar o lo que uno puede esperar de ese niño o la manera que uno le puede tratar a ese niño entonces es muy importante por eso tener ese enfoque ese enfoque pediátrico ¿verdad? y otro de los mitos súper importantes es que el niño la creencia es que el niño no comprende que está en una fase terminal o que está muriendo ¿verdad? pero la realidad es que los niños sí entienden y entienden súper bien ¿verdad? entonces es importante que uno pueda aprender a saber cómo enfocar cómo hablar qué decirle a ese niño a esa familia ahora porque eso es lo que pasa muchas veces y se ve muchísimo se ve muchísimo en el hospital que el niño está en una fase terminal ponerle que está internado porque nosotros no tenemos para atención domiciliaria entonces muchas veces les tenemos que internar en la etapa terminal y en esa pieza donde está ese niño que está agonizando nadie entra nadie quiere entrar todo el mundo pasa o ponerle que el médico entra un rato medio le revisa qué tal todo vomitó comió no sé qué y tuvo fiebre sí no chau y nadie realmente se queda y se toma el tiempo o poca gente no digo nadie pero poca gente se toma el tiempo de quedarse de hablar con esa familia o con el niño si es que está en condiciones de hablar ¿verdad? entonces pero yo no creo que eso sea porque uno es un mal médico o una mala persona sino que posiblemente sea o porque a veces en los propios médicos o profesionales de salud creamos como una barrera de autoprotección ¿verdad? y como para no involucrarnos porque tampoco yo quiero sufrir o muchas veces porque no sé qué decirle o cómo encararle o cómo enfocar a esa familia que está sufriendo entonces prefiero no involucrarme ¿verdad? entonces esas serían las situaciones que tenemos que cambiar ¿verdad? y que yo creo que haciendo este tipo de charlas esto va a ir cambiando y poder sensibilizar a la gente que trabaja con estos niños y yo creo que bueno que vamos por buen camino en el sentido que esto es lo que hay que hacer ¿verdad? sensibilizar dar a conocer aprender capacitar para que la gente pueda ver que realmente no es imposible no digo que no sea difícil pero no es imposible ¿verdad? y poniendo un poco de voluntad y capacitándonos porque uno solo tiene miedo de lo que no conoce lo que yo no sé me va a dar miedo siempre pero si yo me capacito y si yo sé lo que tengo que hacer no voy a tener miedo entonces bueno ese sería el mensaje un poco antes de terminar y bueno les dejo los desafíos ¿verdad? que realmente los niños y las familias tienen necesidades complejas entonces tenemos que realmente buscar una alianza terapéutica para poder tomar decisiones correctas para el manejo y el tratamiento de los niños crear o desarrollar realmente centros de cuidados para estos pacientes trabajar en los lugares en los lugares donde va a estar el niño en el hospital en la casa en la comunidad ¿verdad? y sobre todo capacitarnos capacitarnos y destinar bueno para las autoridades destinar recursos financieros para desarrollar los cuidados paliativos pediátricos que es fundamental ¿verdad? para poder lograr el objetivo final que es mejorar la calidad de vida del niño y así como dijo la doctora hacer algo porque siempre se puede hacer algo a lo mejor yo no voy a poder solucionar el problema de base o el problema principal pero siempre uno desde donde está y desde el área que le corresponde puede hacer algo para que ese niño y para que esa familia tenga un mejor pasar y tenga una mejor calidad de vida bueno espero que que les haya sido de utilidad la charla y bueno muchísimas gracias por por su atención muchas gracias doctora excelente la exposición muy interesante y una vez más muchas gracias a ustedes gracias bueno continuamos con la exposición de la doctora Lucía Valdés de Ayala ella es doctora en psicología clínica en la universidad nacional licenciada en psicología en la facultad de filosofía una posgrado en salud pública y administración hospitalaria por la facultad de ciencias médicas una especialista en metodología de la investigación científica por el instituto de investigaciones en ciencias de la salud formación en psicoterapia sistémica asociación psicoterapia sistémica máster en psicología psico-oncología por la por la INEFOC de Madrid España y la experiencia laboral de la doctora de psicoterapeuta familiar psico-oncóloga en consultorio privado en gerencia en salud jefa de bienestar del personal directora de recursos humanos en la facultad de ciencias médicas una actualmente jefa del departamento de psicología del hospital de clínicas es coordinadora de la unidad de salud mental pediátrica hospital de clínicas psicoterapia individual y familiar en consulta hospitalaria coordina grupos de apoyo psicoterapéutico para pacientes crónicos diabetes lupus cáncer enfermedades glisosomales dinta talleres de desarrollo personal diagnóstico y fortalecimiento de grupos docencia en la universidad nacional de asunción católica nuestra señora de la asunción cátedra de asesoramiento individual y familiar y desarrollo interpersonal y grupal miembro de la red interamericana de psicología pediátrica psicooncología pediátrica bienvenida autora gracias 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 agradezco también la invitación que me cruzaron para este encuentro siempre celebro que esta situación nos ha reunido realmente en numerosos conversatorios y me parece demasiado importante para nuestra para el tema que nos preocupa y nos convoca en esta ocasión también y celebro entonces el encuentro interdisciplinario que estamos propiciando y felicito a la asociación de kinesiología y fisioterapia bueno voy a traer un poco algunas reflexiones también para completar lo que ya me antecedieron la doctora Miriam y la doctora Jazmín pensamos que cuando hablamos de paciente pediátrico estamos hablando de la atención a la familia siempre y esto ya estuvimos remarcando anteriormente con las exposiciones anteriores el cambio de abordaje de los cuidados paliativos de entender que se trata de una situación en la que solamente se atiende cuando ya no existe tratamiento curativo a el enfoque de la calidad de vida de los pacientes y sus familias en las enfermedades amenazantes para la vida entonces en ese concepto entendemos de que cualquier enfermedad crónica significa un gran impacto para la familia y requiere justamente unas adecuaciones tanto conductuales para la familia y para hacerse cargo de lo que requiere el tratamiento lo que llamamos nosotros adherencia al tratamiento y que significa un acompañamiento necesario de la familia e inclusive a veces de la comunidad esta lámina un poco de cuidados paliativos nos presenta la necesidad en general de todo lo que realmente se presenta de verdad de que hay situaciones en que realmente la población mundial no tiene acceso a los cuidados paliativos ya estuvimos remarcando anteriormente con las exposiciones y la situación de nuestro país y ya fue remarcado suficientemente por la doctora jazmín de manera que lo que sí tenemos en esto es desafío desafío de construir oportunidades de que nuestros niños tengan el cuidado al final de la vida no solamente en el tratamiento y esto que nos remarca verdad el rol que tenemos cada profesional profesionales alrededor de la familia verdad entonces entendemos de que hay disciplinas que vamos a tomarnos las manos para prestar este servicio en alianza terapéutica esta mirada en que cada uno en su ciencia hace todo ya no existe solamente necesitamos entender que justamente una vez que el diagnóstico se da tenemos que entender que todos juntos tenemos que llevar adelante este desafío y remarcar otra vez que detrás del tratamiento hay muchas profesiones y ya suficientemente hemos dicho con diferentes roles verdad el tratamiento médico la enfermería que cumple una función muy importante desde el cuidado integral del paciente todo lo que significa los demás actores que hacen a la realidad del apoyo en el tratamiento y que requiere hoy día tenemos ya aula hospitalaria en nuestro hospital tenemos asistencia psicológica tenemos el departamento de psicología es nuevo también en nuestro hospital imagínense que en un hospital general tan grande solamente tenemos 25 profesionales de psicología que lógicamente no podemos decir que vamos a satisfacer las necesidades ni siquiera del tratamiento esta mirada ya lo remarcó la doctora Miriam de todo lo que reportaría de tarea remarco nada más que dar apoyo psicológico social y espiritual también está señalado como tarea en cuidados paliativos por señalar el rol de la psicología dentro de esto lo primero que nos nos encontramos cuando hay una enfermedad con difícil pronóstico por decir tenemos un impacto grande en la familia y una situación como esta no nos deja tampoco indiferentes a los mismos profesionales que en primer lugar hacemos esta apreciación ¿verdad? ¿por qué si los padres se preguntan ¿por qué a mi niño verá también nosotros que vemos morir a muchos niños esto es realmente un impacto en los profesionales de la salud y este pasa por nuestras emociones y pasa por nuestros sentimientos cuando nos apegamos también a nuestros pacientes que nos llevamos y acompañamos mucho tiempo ya hemos señalado también las enfermedades que requieren este cuidado paliativo y los tratamientos que necesitamos ¿verdad? por eso señalo también que la fisioterapia ya remarcaba la doctora Jazmín muy bien de cómo integra el equipo de cuidados paliativos el fisioterapeuta ¿verdad? y lo que es la terapia ocupacional y todo lo que realmente hace el soporte al paciente y los problemas emocionales que nosotros vemos desde el principio ¿verdad? una enfermedad difícil que cambia completamente la rutina el modo de vivir de la familia que trae mucho miedo que hay ansiedad y a veces hasta las psicopatologías ¿verdad? como la depresión que es frecuentemente se cursa y no solamente el paciente sino los padres ¿verdad? los padres y dentro de la familia especialmente los hermanos ¿verdad? la mirada de la de la psicooncología un poco hace sobre todo su graya el abordaje de atención a la familia ¿verdad? en todo lo que esto requiere y significa ¿qué tratamientos hacemos en psicología ¿verdad? nosotros desde el momento del diagnóstico acompañamos con asesoramiento que significa ¿verdad? acompañar con psicoeducación cada etapa desde el debut hasta la adherencia al tratamiento y si esa esa enfermedad lleva a una situación de terminalidad acompañar también inclusive hasta el duelo ¿verdad? tenemos experiencia en grupos de apoyo tenemos experiencia en reuniones familiares para acompañar estos episodios y también lo que significa las psicoterapias propiamente para los pacientes individuales y de familia ¿verdad? reconocemos que también hay otras necesidades que no pasan solamente por lo psicológico propiamente pero sí que preocupan y desencadenan muchas angustias en la familia que tiene que ver con las preocupaciones económicas y por lo tanto algunas veces sabemos que los albergues requieren justamente estos pacientes porque nuestros pacientes la mayoría con enfermedades serias y graves vienen del interior del país y muchas veces requieren de un lugar donde ser albergados y a veces la preocupación de la familia es justamente como decía la otra Jazmín no pueden llevar adelante un tratamiento por falta de cobertura sabemos que nuestro sistema de salud no es universal y por lo tanto no hay cobertura para todos los medicamentos ni todos los estudios por lo tanto las necesidades económicas requieren demasiado de nuestra atención pero también con respecto a la espiritualidad cuando hay situación de terminalidad realmente esto abre mucho lo que es las preguntas acerca de el sentido de la vida los valores las creencias y en este punto quería aprovechar esta oportunidad de reflexionar juntos sobre como decía Jazmín cuando nos acercamos a una situación que nos pone en la puerta del morir o la muerte todos los profesionales quedamos en la puerta y esto que decía es tan gráfico y tiene que ver con el proceso que cada uno tiene que pasar por sí mismo tener respuestas con respecto a la vida porque la vida la muerte también es parte de la vida y esta reflexión para todos los profesionales que nos encontramos más de lo cotidiano nos encontramos muy a menudo con las experiencias del morir entonces necesitamos tener nuestras propias respuestas personales con respecto a la vida y la muerte el morir no se da de un día al otro es un proceso y esto tiene que ver con las pérdidas no solamente físicas tienen que ver con pérdidas que son también emocionales que tienen que ver con pérdidas sociales y tienen que ver también en esta búsqueda y este encuentro con lo que es el que dejo si me voy era la trascendencia de nuestra propia existencia esto parecería muy abstracto pero en realidad para la vivencia hasta con los niños es así de cotidiano porque ellos mismos quieren y buscan cuando llega el momento de morir no es que ellos preguntan voy a morir a veces ellos te dicen yo me voy a morir y nosotros tenemos que aceptar eso y solemos los psicólogos decir a los papás que sepan escuchar eso con mucho respeto y pedirles que les gustaría ellos hacer que les gustaría vivir en estos momentos y entonces los niños muchas veces tienen deseos ocultos o quieren sanar inclusive dolores emocionales de sus padres a veces despiden por familiares con los cuales los padres tienen problemas quieren reconciliar a sus padres a veces llaman a los que están ausentes o sea tienen los niños una manera muy peculiar de llamar a la vida y al amor por lo tanto a veces en ese lecho de muerte se reconcilian las vidas y se encuentran muchas respuestas a nivel parental realmente hay niños que ponen como dice esta puesta en orden sus asuntos y yo recuerdo siempre con mucho cariño la herencia que dejaba uno de mis pacientes que dejaba su pelota y su camiseta de cerro porteño a su hermanito poniendo en orden sus cosas a quien voy a dejar las cosas que más quiero no serán las herencias de territorios ni dólares pero si son sus amores por lo tanto cada niño deja sus amores a quienes quiere y quiere dejar ese niño antes de irse quiere dejar su familia querida también tuve la experiencia de recibir varias veces el encargo de los niños de que en mi ausencia por favor díganle o cuídenle a mamá ellos se preocupan más de sus familiares cuando ellos ya no van a estar o cuando ya presienten su muerte ellos encargan sus amores y si hay confianza y hay una relación afectiva ellos hablan abiertamente de cómo es o cómo sería el irse en mi experiencia he aprendido muchísimo al lado de los niños con pronóstico reservado en el proceso de morir y realmente es un aprendizaje emocional muy muy importante esta es una experiencia que me marcó un adolescente que dibujaba mucho en su lecho de con una patología de cáncer y nos dejó muchos dibujos y estas fueron mis algunas palabras que surgieron en mi corazón en su ausencia en esta lucha por la vida tenemos prematuras despedidas a veces se desgarra el alma ante la cama vacía cuando el juego se interrumpe y los dibujos de colores viajan de improviso al cielo tenemos experiencias de grupos de apoyo cuando también compañeros sobrevivientes de cáncer esta es una experiencia de acompañar pacientes con cáncer en la fundación rocío cabriza en donde pacientes sobrevivientes siguen acompañando a los que debutan en la enfermedad y esto sirve y ayuda muchísimo para que ese transitar pueda ser mucho más llevadero con esperanza y también acompañar a quienes han perdido a sus hijos o a sus familiares también en esta experiencia de acompañar encuentros mensuales allí también padres de familia hacen el acompañamiento a otros padres de familia o sea aquí compartimos un poco la experiencia de que los grupos de apoyo sirven para ayudar a transitar estas experiencias estas fotos que les puse en esta presentación es justamente un encuentro de apoyo de grupos de nefrología pediátrica otro grupo de pacientes lisosomales y padres acompañando en la fundación rocío cabrisa algunos papás en tratamiento de sus hijos y la otra imagen con respecto a grupos de apoyo de pacientes también con diabetes de pacientes ¿verdad? El aporte de la psicología quiere ser un poco en todo lo que venimos diciendo de los cuidados paliativos desde lo que es psicoeducación desde lo que es el acompañamiento en la consulta o en la sala en la atención de la psicoterapia individual o en el enlace con lo que es las ayudas sociales que son demasiado determinantes para el proceso del tratamiento y también en los casos de acompañamiento en situación de duelo ¿verdad? También lo que decimos en la contención en la etapa del diagnóstico porque también a veces significa tener que acompañar a los tutores a los encargados y evaluar a las familias para ver qué redes de apoyos tienen para llevar adelante ese tratamiento difícil ¿verdad? Y llegar justamente oportunamente para lo que necesita Desde luego cuando hay internaciones en sala hay muchas más oportunidades de intervención y también la psicología se vale de lo que es la lúdica la ludoterapia para acompañar a ese niño y esto significa siempre también involucrar mucho a los padres que son los que van a estar o al cuidador principal que le llamamos por eso para nosotros es fundamental que a los padres los llamamos coeducadores y coterapeutas porque en realidad son los padres quienes van a seguir las indicaciones y para nosotros son los que hacen los registros conductuales para que podamos nosotros poder conversar en las modificaciones de conductas necesarias para que el tratamiento pueda ser llevado adelante de la mejor manera ¿verdad? Hay conductas problemáticas no solamente en la sala en la internación sino también en la familia ¿verdad? En el hogar en donde realmente se necesita de manera cotidiana y de acuerdo a la etapa del tratamiento ir sobrellevando cada parte de las dificultades cada dificultad que se vaya presentando en la familia y también en el caso de que se presente el duelo también ayudar y a reestructurar a esa familia que queda con mucho dolor y realmente ha sentido que durante todo el tiempo en que lo acompañamos nos convertimos para ellos en verdaderos compañeros por lo tanto hemos sentido que muchos de ellos siguen acompañándonos después del duelo en algunas acciones para sostener a otros pacientes esta es una paciente oncológica cuando tenía 12 años hoy día una madre una niña que sigue apoyando en la fundación Rocío Cabrisa esto es lo que llamamos resiliencia y cuando uno puede sobrellevar su adversidad y ponerse después a decir que hemos florecido con mucho coraje y podemos brindar apoyo a los demás es una grandeza muy grande una oportunidad de crecimiento muy importante y un testimonio que quería dejarles en este encuentro y entonces abierta para las preguntas y para que celebrar este encuentro entre todos muchas gracias doctora excelente la exposición y creo que al final de todas las exposiciones vamos a hacer las vamos a responder las preguntas puede ser bueno muchas gracias continuamos con la licenciada Ana María Cravié ella es egresada de la Universidad Nacional de Corrientes Universidad Nacional del Nordeste Corrientes Argentina especialista en cuidados paliativos miembro de la Asociación de Medicina y Cuidados Paliativos del Paraguay es docente de la Facultad de Ciencias Atléticas de la Universidad Nacional de Ciencias de Ciencias de Ciencias docente en la Uninorte y es docente en la en el Instituto Superior de Bellas Artes Ana María bienvenida hola que tal buenas noches a todos bueno creo que la mayoría de los que están ya me conocen y bueno tuvimos la inquietud de presentar o de armar estas charlas porque varios de los colegas me preguntaban y me decían por qué no tenemos nada sobre cuidados paliativos en pediatría acá en el Paraguay y creo que la doctora Jasmín explicó perfectamente cuáles son los problemas que tenemos y bueno en conversación con la licenciada con las doctoras tratamos de armar esta charla para que vean un poquito más que nada el enfoque y hablar generalidades estaría excelente si algún día podríamos armar un posgrado en cuidados paliativos pediátricos voy a compartir la pantalla mi presentación está enfocada primero voy a ver un poquito primero voy a ver un poquito de hacer un recuento para los que no estuvieron un recuerdo se ve ahí se ve Ana María bueno un poquito para lo que no estuvieron en nuestra charla anterior sobre cuidados paliativos en adultos y después voy a ir a cuidados paliativos en pediatría si bueno ya prácticamente con todo lo que escuchamos hoy entendemos lo que son los cuidados paliativos cuando empiezan y en qué momento o cómo la kinesiología puede influir o puede ser o puede trabajar con este tipo de pacientes porque muchos que todavía no saben podrían preguntarse desde la kinesiología qué puedo hacer con un paciente que está en cuidados paliativos bueno nuestros objetivos pueden ser de varios enfoques o varios objetivos podemos tener desde el preventivo preventivo no es preventivo de la enfermedad en sí que tiene el paciente que es una enfermedad terminal sino un objetivo preventivo podría ser evitar posibles complicaciones que puede tener ese paciente por tener una enfermedad terminal como por ejemplo una escara por decúbito para que no se complique más su situación nosotros sabemos perfectamente que el kinesiólogo puede actuar para prevenir otras patologías asociadas que puede tener este paciente restaurativo si seguimos también con nuestro ejemplo de escara por decúbito también podemos trabajar sobre esas caras y restituir o sea mejorar la herida y por lo tanto hacer una cicatriz y de sostén es mantener tratar de mantener todas las capacidades tanto físicas funcionales que tiene nuestro paciente lo máximo que se pueda sabemos que esas capacidades van a ir en descenso por la patología misma que tiene el paciente pero tratar de que no sea tan abruptamente y podemos afirmar que la fisioterapia y los cuidados paliativos comparten un objetivo que es el común y el más grande de todos y es el principal objetivo en cuidados paliativos que si bien no es curar la enfermedad sino mejorar la calidad mejorar o mantener la calidad de vida de todos los pacientes que tengan una enfermedad terminal entonces vamos a ver que el rol del quinesiólogo es indispensable para aliviar muchos de los síntomas que puede presentar el paciente y eso hace que muchas veces se reduce el uso de fármacos dijo la doctora Jasmina en su presentación el paciente solamente tenía una contractura muscular y no podía desaparecer el ejemplo de su paciente el caso que ella presentó de su paciente yo lo primero que pensé es la contractura muscular de los paravertebrales del trapecio por la misma posición el mismo peso la misma simetría que me lleva a tener imagínense cómo estaría su columna cervical y sus músculos cervicales entonces como ella dijo cada uno de nosotros va moviendo en forma diferente al mismo paciente dependiendo de la profesión que tengamos otra de las cosas que podemos hacer evitar o tratar el deterioro muscular y aumentar la independencia del paciente aumentar o mantener esa independencia que puede llegar a tener el paciente entonces desde el punto de vista quinésico nosotros podemos trabajar sobre los problemas físicos respiratorios y vasculares todo esto va a tener una repercusión sobre la autonomía y el estado de ánimo del paciente para mantener todas las capacidades y la calidad de vida obviamente que si yo me puedo levantar puedo ir solo al baño el paciente puede ir solo al baño es mucho mejor que estar bañándolo en la cama entonces eso mismo hace que mejore el estado de ánimo en cuanto a un repaso muy grande sobre lo que podemos hacer en quinesio y en cuidados paliativos en un paciente adulto y vamos a ver que en un pediátrico podemos llegar a hacer muchas de estas cosas uno de los focos principales es el tratamiento del dolor como dijeron las dos doctoras en sus disertaciones quizás nosotros nos encarguemos más del dolor físico del dolor postural que puede llegar a tener el paciente y cada una de las especialidades que trabajamos con el paciente va a ir abarcando también el dolor que le corresponde para el dolor desde el punto de vista quinésico podemos utilizar desde tens termoterapia cualquier tipo de terapia manual que nosotros consideremos la necesaria ejercicios o movilizaciones se puede hacer acupuntura para disminuir el dolor podemos posicionar al paciente para evitar posiciones viciosas o contracturas musculares y utilizar así las ortesis cuando vemos que el deterioro del paciente va aumentando podemos utilizar los accesorios de la marcha como ser bastones silla de rueda y saber indicarlas a tiempo en cuanto a las complicaciones respiratorias bueno el manejo de la tos el manejo de la secreción la hipo ventilación son las complicaciones más comunes que vamos a tener como ya lo dijo la doctora los cambios posturales los ejercicios respiratorios las movilizaciones vibraciones el trabajar sobre la tos del paciente enseñarla a toser correctamente es tratamiento quinésico en cuanto a las complicaciones musculoesqueléticas esteléticas como pueden ser la estrofia la disminución de la movilidad podemos si el paciente todavía camina caminata podemos hacer ejercicios cambios posturales movilizaciones que van a ir de la movilización activa a la movilización activa asistida y por último a las movilizaciones pasivas en cuanto a las complicaciones vasculares volvemos de nuevo con los ejercicios la movilidad está en todos los cuadritos como ustedes están viendo podemos hacer drenaje podemos contener utilizando algunas prendas tenemos que cuidar el estado de la piel en cuanto a la fatiga vamos a trabajar no es que si el paciente está con fatiga por el cuadro o por su patología de base no se trabaja sino que hay que saber hacer los ejercicios intercalados con reposos y con pausas y otro de los temas de los síntomas que el paciente va a tener es la disnea y la disnea también se puede trabajar ayudando al equipo médico en el tratamiento de este síntoma como por ejemplo con ejercicios respiratorios con reposo trabajar mucho lo que es la relajación ventilación no invasiva cipap el posicionamiento mejorar la ventilación y por ahí el aporte de oxígeno la disnea también puede perfectamente hay que ver la causa de la disnea porque muchas veces la disnea es causa tiene alguna causa psicológica y entonces también el abordaje igual que el dolor tiene que ser multidisciplinario bueno esto era para hacerle un gran resumen de lo que es el tratamiento quinésico en pacientes adultos ahora fisioterapia en cuidados paliativos pediátricos es similar pero no es lo mismo como dijeron anteriormente el paciente paliativo pediátrico el niño no es un adulto pequeño y en cuidados paliativos si bien el médico es muy importante o sea donde se centra o sea donde vamos a seguir todos pero psicología es otro de los puntos importantes que ya al darle el diagnóstico cuando es un neonato a los padres es tratamiento psicológico o la consulta psicológica a tiempo y no solamente a los padres sino a toda la familia a los hermanitos también que puede llegar a tener ese bebé y si es un niño obviamente la psicología al niño y a toda la familia bueno esto ya estuvo hablando también la doctora sobre los cuidados paliativos pediátricos que es el cuidado activo del cuerpo la mente y espíritu del niño con una enfermedad que amenaza y o limita su vida y acá nosotros entramos en lo que es la parte principalmente física obviamente que el niño es un todo y lo trabajamos en conjunto y ahí está es una atención integral y especializada centrada en las personas ahora cuáles van a ser los objetivos de la fisioterapia en pediatría justamente acá en cuidados paliativos es el trabajo en equipo creo que desde el principio la doctora Jazmín la doctora Miriam y la doctora Lucía hablaron del trabajo en equipo como vieron cada uno tenemos nuestros puntos de vista y vemos cosas diferentes que quizás el otro por su profesión no la sabe entonces el trabajo de equipo es lo más importante y el trabajo de equipo tiene que ver también con la comunicación entre los que formamos parte del equipo si no hay comunicación de nada sirve ese equipo porque cada uno trabaja en forma aislada otro de los objetivos dentro de la fisioterapia en cuidados paliativos pediátricos es el tratamiento del dolor y vamos a ver ahora les voy a mostrar cuáles pueden ser algunos indicios de que un niño o un neonato por ejemplo puede sentir dolor o está teniendo dolor otro de los objetivos es prevenir las lesiones en la piel prevenir complicaciones respiratorias y cardiovasculares incentivar y mantener la actividad física autónoma por eso yo cuando tengo pacientes así lo que más le estimulo a que sigan jugando el juego para ello es lo mejor y además también psicológicamente como dijo la doctora Lucía es lo mejor que hay y la educación quizás nosotros no vamos a estar todo el día con ese paciente pero por ejemplo como la mamá tiene que agarrar a ese bebé o sostener a ese bebé cuando le está dando de mamar cómo lo tiene que cambiar cómo lo tiene que ubicar en su camita todo eso tiene que ver con la educación que se le tiene que dar a este tipo de pacientes y a los cuidadores obviamente y esas son indicaciones que nosotros continuamente le vamos dando a los familiares otro de los objetivos de los cuidados paliativos conseguir la mejor atención posible en el domicilio del paciente todos sabemos que la atención hospitalaria es mucho más fría que si el niño sigue estando en su entorno familiar y en su casa entonces mientras pueda continuar con su tratamiento en la casa tratar de minimizar al máximo el sufrimiento tratar de coordinar con los servicios de la comunidad como dijo la licenciada Lucía con la escuela con los grupos los cuales pertenece ese niño y nuevamente la educación y el empoderamiento de la familia y esto creo que es lo principal aliviar acompañar y mantener al niño serían las principales funciones del fisioterapeuta en una unidad de cuidados paliativos pediátrico y esto también tenemos que entender que no solamente es la parte física como dijo la doctora Jasmín sino que tenemos una patología pero también tenemos que ver que ese niño está en un contexto social está en un contexto psicológico y espiritual y se tiene que trabajar como ya durante estas dos horas están escuchando en conjunto cuáles son las principales patologías en pacientes de cuidados paliativos pediátricos bueno vamos a tener desde la cardiopatía severa fibrosis quística hay algunos con HIV sida que bueno estarían en cuidados paliativos enfermedades gastrointestinales severas o malformaciones insuficiencia renal inmunodeficiencia severa distrofias musculares insuficiencias respiratorias crónicas o severas mucopolisacaridosis alteraciones metabólicas los PC y las cualquier secuela neurológica que pueda tener un niño los principales problemas que vamos a encontrar en una unidad de cuidados de paliativos en pediatría también ya lo hablaron vuelvo a repetir el dolor es uno de los principales síntomas que vamos a tener que tratar en cuanto a las infecciones y convulsiones prácticamente nosotros desde el punto de vista quinésico vamos a ver las consecuencias pero no tratar las infecciones y las convulsiones la espasticidad también es de tratamiento quinésico trastorno de la deglución también se puede tratar el estreñimiento y las complicaciones de las prótesis que se pueden colocar por ejemplo cuando hay gastrotomía o tracheotomía las tracheotomías para eliminar mejor las secreciones bueno y la doctora dijo que había mitos y realidades y nosotros siempre en el hospital vemos y decimos debe sentir dolor cómo sé si siente dolor cómo sé si no siente dolor un niño cuando estoy trabajando o cuando yo lo voy a ver para saber y vamos a tener tres edades básicas para ver o para evaluar el dolor por un lado vamos a tener los prematuros lactantes y de la primera infancia por otro lado tenemos los escolares y preescolares que estarían entre 2, 3 a 5 y 7 años y después los mayores que van a ser mayores de 6 a 7 años ahora lo que yo le voy a tratar de explicar es cómo nosotros sabemos si es que están sintiendo dolor o no en cuanto a los prematuros y lactantes bueno obviamente que como no hablan no nos pueden decir además psicológicamente tampoco entienden lo que es el dolor entonces vamos a tener escalas conductuales y variaciones fisiológicas que se pueden nosotros viéndolo al niño o al bebé podemos descifrar o podemos decir que el niño o el bebé está con dolor por ejemplo las escalas de observaciones faciales lo que sean muecas que pueda producir con la boca abertura casi permanente de la boca los ojos cerrados con más fuerza cuanto mayor es el dolor el seño fruncido la barbilla temblorosa me están indicando desde su carita de que está con dolor observaciones o escalas de observaciones corporales vamos a tener los miembros flexionados una rigidez muscular si lo queremos mover no se dé no quiere moverse una postura de defensa espalda encorvada agitación atonía son físicamente lo que nos puede ir diciendo que está presentando dolor el llanto el llanto también me indica dolor un grito inicial seguido de un llanto más contenido o incluso silencio que vuelve de nuevo a gritar me está indicando que algo le está doliendo y después del grito puede haber también periodos de amnea este llanto es muy diferente o hay que asegurarse de que esté con alimentación que no tenga frío pero en general el llanto por el dolor es muy diferente al llanto por las necesidades básicas y también podemos tener alteraciones fisiológicas si todavía no estamos muy bien convencidos entonces la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria tienen que estar dentro de un rango normal la temperatura dice que el dolor puede aumentar hasta un grado la temperatura cuando el niño siente dolor tensión arterial y midriasis son otras de las alteraciones fisiológicas que pueden estar alterados cuando tiene dolor el paciente y no nos puede decir y entre las alteraciones conductuales el rechazo al alimento no querer alimentarse también es signo de que ese bebé o ese niño está con dolor en cuanto a los escolares y preescolares bueno escolares y preescolares la licenciada Lucía puede ser la que más nos puede hablar sobre esto todavía no tienen definido o no pueden expresar exactamente lo que es el dolor pueden sentir el dolor pero no lo pueden expresar en qué lugar por ejemplo tienen el dolor entonces el llanto es uno de los indicadores de la presencia del dolor y otras estrategias la expresión mediante dibujos y colores la respuesta a los analgésicos si se encontraba irritable y después de darle una analgesia ya se encuentra normal entonces puede ser que esa era la causa de su irritación y después tenemos algunos test que ahora les voy a mostrar que son escalas o caritas mostrando la 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 cara de los nides en dibujo para ver si es que nos puede señalar con su dedito de 5 o 6 años en cual de todos los evitadíos presenta el dolor y en los mayores de 6 7 años ya son capaces de verbalizar correctamente la presencia del dolor y la localización de su dolor y también nos pueden decir la gravedad o el grado de dolor que puede llegar a tener estas son algunas de las escalas que se utilizan y solamente le vamos pidiendo al niño que nos cuando ya obviamente tiene 6 17 años para arriba para que nos diga en cual de todas las escalitas o en cual de todas las caritas él se encuentra según su dolor el abordaje fisioterapéutico en cuidados paliativos pediátricos como les dije el dolor es uno de los principales y dentro del dolor dependiendo de nuevo de la edad y dependiendo de la patología y de las condiciones en la cual se va a encontrar este bebé o el niño nosotros también tenemos un arsenal de técnicas que podemos utilizar para disminuir el dolor primero debemos evaluar correctamente y ver cuál es la causa de ese dolor y estoy hablando del dolor físico entonces desde electroterapia vamos a poder utilizar en pacientes que ya tengan una cierta edad 6 7 años como les dije porque vamos a necesitar que nos diga la sensibilidad que está teniendo terapias manuales podemos utilizar ya en niños si o en bebé el posicionamiento las contracturas musculares que nos pueden producir el dolor colocando correctamente al niño ya nosotros podemos ir previniendo todo este tipo de complicaciones en cuanto a la parte respiratoria dijimos ya el mal manejo de las secreciones no tener una tos como corresponde la hipoventilación son complicaciones respiratorias entonces nuevamente como quinesiólogo dependiendo de la edad de ese niño vamos a tener que utilizar o ejercicios respiratorios globales técnicas de higiene bronquial enseñarle la tos quinésica en el caso de que no tenga la tos vamos a tener que estimular a la tos los ejercicios respiratorios van a ser más bien en forma lúdica en forma de ejercicio de juegos porque obviamente que ellos se van a aburrir enseguida si nosotros le hacemos ejercicio de repeticiones en cuanto a las difusiones neurológicas tenemos que rehabilitar y tenemos también muchas técnicas para la rehabilitación motora y la estimulación sensorial y proprioceptiva para los síntomas psicofísicos técnicas de relajación y actividad física para las complicaciones osteomioarticulares desde movilizaciones pasivas activas elongaciones por eso el pasivo el activo el asistido va a depender muchas veces de nuevo de la edad de ese niño educación pautas de manejo postural que era lo que le estaba diciendo hoy tenemos que enseñarle sí o sí al cuidador o a los padres en el caso de que sean los cuidadores cómo deben manejar cómo deben sostener cómo deben estimular por ejemplo la tos cómo deben acostarlos cómo deben bañarlos cómo deben darles de comer porque eso es su día a día y es todos los días a toda hora que tiene que tener ese abordaje nosotros podemos ir una vez al día o cada día de por medio dos veces en la semana pero el resto de las horas ese niño está con su cuidador y el cuidador va a ser el encargado de manejar todo esto y se trata de tener una rutina de fisioterapia enfocada principalmente en ver como ya les dije al principio primero prevenir cualquier tipo de complicación que puede tener ese niño y en todo caso si ya están las complicaciones una rutina para tratar esas complicaciones bueno nuestro se va a tocar con más profundidad todos estos temas en nuestro seminario que los invito y no quería terminar o sea quería darle un cierre un poco más profundo a estas charlas estas cuatro charlas que tuvimos hoy lo pensé mucho en decirlo lo les cuento pero ustedes saben la mayoría la mayoría de ustedes saben perfectamente que yo he necesitado de cuidados paliativos pediátricos y en el momento que lo necesité no estuvieron o sea ausencia total de cuidados paliativos lo que decía la licenciada hoy cuando decía que muchos padres se preguntan el por qué yo también me preguntaba el por qué y después cambió la pregunta para qué y cuando cambié la pregunta para qué me pasó esto a mí entonces empecé a ver que yo también tenía pacientes y que muchos de esos pacientes eran de cuidados paliativos y ahí una vez en el hospital vi la invitación a la especialidad en cuidados paliativos y me inscribí porque yo no sabía lo que eran los cuidados paliativos cuando hice la especialización ahí recién me enteré lo que son los cuidados paliativos y cómo uno debe abordar al familiar y al paciente en el caso de que sea un adulto ahí recién aprendí lo que es cuidados paliativos uno puede saber demasiado en su especialidad pero yo creo que cuidados paliativos es transversal a todas las profesiones o sea yo puedo ser oncólogo puedo ser fisioterapeuta puedo ser nutricionista pero sí o sí tengo que tener por lo menos como materia en mi carrera cuidados paliativos porque todos en algún momento en nuestra profesión no vamos a encontrar con un paciente que va a necesitar de esos cuidados paliativos y tenemos que saber hablarle y tenemos que saber enfocar el tema con los pacientes por más que después yo no me dedique a cuidados paliativos sí o sí tengo que saber qué es lo que puedo decir qué es lo que no puedo decir no es que niegue o no quiera contarle algunas cosas pero hay cosas que quizás yo desde mi rol de fisioterapeuta no las voy a saber decir como si la puede llegar a decir un licenciado en psicología ¿sí? que va a saber abordar al paciente y al familiar de otra forma y yo por ahí con un gesto o con un movimiento en la cabeza no más ya puedo hacerlo sentir mal al paciente ¿sí? entonces me parece que cuidados paliativos va transversal en todas las carreras en todas las profesiones para poder aprender a tratar de forma humanizada a todos los pacientes y a los familiares de los pacientes eso es todo lo que quería compartir con ustedes no sé si pasamos a las preguntas excelente Ana María en mi casa se fue la luz así es que estoy a lo oscuro sí excelente todas las exposiciones y yo estuve anotando algunas preguntas para la doctora Lucía pregunta Lorena ¿qué serían la ludoterapia? para que le puedas explicar un poquitito tu audio tu audio doctora doctora Lucía tu audio sí ya está eso ahí ahora está gracias sí el abordaje de la terapia a través del juego es lo que consideramos la ludoterapia ¿verdad? el niño en cama o sea el juego en primer lugar lo consideramos desde desde el Winnicott que es un autor muy importante para nosotros los psicólogos que la comunicación con el niño es a través del juego ¿verdad? y esa comunicación con el niño a través del juego nos permite universos maravillosos de comunicación ¿verdad? abrir esa comunicación desde la desde la salud y la enfermedad porque el niño en sus juegos te cuenta lo que le sucede lo que sufre lo que está pasando en ese momento inclusive ¿verdad? si tiene o no tiene ganas de jugar nosotros sabemos de las emociones de los niños a través de los juegos ¿verdad? entonces eso ¿verdad? Gracias doctora Lucho ¿puedo aportar algo más? sí adelante o sea obviamente lo que dijo la licenciada la doctora es en los niños sí o sí el juego es lo principal pero también como yo también abarqué la parte de adultos cuando hay mucho dolor el no sé licenciada usted o doctora usted me va a corregir pero lo que yo veo que cuando hay mucho dolor por ejemplo en un cuidado paliativo adulto la desenfocarlo sacarlo con algún juego de eso que está concentrado en el dolor lo ayuda muchísimo al paciente les cuento un caso yo tenía un paciente que bueno para no hacer ejercicios así arriba abajo arriba abajo entonces con una pelota jugábamos el cuidador el paciente y yo y nos pasábamos la pelota y teníamos que decir no sé una frase y eso él no me decía me duele me duele sino que se reía se divertía en el momento quizás seguía con su sufrimiento pero el sacarle psicológicamente claro yo no entiendo nada te digo doctora de psicología no estudié psicología pero tratamos de esa forma también no solamente en el niño sino en un adulto cuando hay mucho dolor traten de utilizar alguna técnica un simple globo inflado que uno puede comprar o sea tenemos que ver las cosas también que hay en la casa o que podemos utilizar un saché de suero para que él cambie su su pensamiento en eso en lo que tiene el dolor ya nos ayuda muchísimo claro por eso hablamos nosotros de técnicas de distracción de la atención donde está concentrada si está concentrada en el dolor el dolor se acrecienta por eso estrategias para una inyección simplemente es la distracción es darle un palito de soplar las burbujas ¿verdad? y ya está la distracción capturada la mente y la atención en otro objeto y el dolor ya se desplaza eso es fantástico ¿verdad? la capacidad que tenemos para dirigir nuestra mente y la atención a lo que nos puede llamar la atención bueno sí está bien Lourdes ¿podés admitirle a la doctora Miriam nuevamente por favor? ya estoy acá ya estoy acá ya está ahí ya la doctora perdón que te voy a desaparecer sí sí ya apareció otra vez ¿cuáles serían en qué momento los cuidados paliativos se tienen que comenzar preguntaron ¿sabes qué es el diagnóstico ¿verdad? claro claro sí lo ideal es desde el diagnóstico de una enfermedad que es lo que decíamos potencialmente mortal pero hay veces que se tiene la idea de que tiene que ser el equipo de cuidados paliativos un poco lo que creo que decía la doctora Jazmín todos los profesionales tenemos que tener esta visión de los cuidados paliativos de manera que ya ofrecer cuidados paliativos y cuando se hace un poco más complejo quizás es bueno llamarlo pero sí ya empezar a hacer este abordaje y obviamente cuando ya tenemos un caso complejo hay pacientes que por sí uno ya ve estos son realmente un genio evolutivo van a ir rápidamente en declives les mostraba esos declives de las enfermedades y ahí sí prontamente pero el manejo de dolor debería ser algo que todos médicos deban hacer y ese es el déficit pero desde el diagnóstico está muy bien y otra pregunta también ¿cuáles serían los tipos de cuidados paliativos? cuidado paliativo es uno depende de cuál es la patología de la edad es que nosotros vamos a abordar ¿verdad? pero es playate nomás autora claro los cuidados paliativos se pueden proveer desde tantas formas a ver como les decía desde el diagnóstico de la enfermedad cuando se hace complejo obviamente final de vida el duelo o sea y es la familia se puede proveer en el hospital que es lo que nosotros ahora hacemos porque es lo que donde estamos ¿no? en el hospital o sea el paciente internado es el paciente generalmente más grave más sintomático los cuidados paliativos se pueden proveer en un sistema llamado hospice que creo que comentó un poco la otra Jazmín que tenemos una solamente en Paraguay que no es ni el hospital y tampoco es la casa entonces es un ambiente diferente y en el domicilio nosotros decimos lo ideal es que el paciente pasible de cuidados paliativos pueda recibir la atención en el domicilio y venga solamente al hospital para alguna consulta especializada pero que el ideal sería en la casa ¿verdad? sobre todo al final de vida cuando está más sintomático cuando está más encamado ustedes no se pueden imaginar lo que es tener que trasladarle a un abuelito de 80 años que ya está encamado hace 3 meses para que vaya a un control con el médico tiene que pedir una ambulancia sacarla de la cama le duele todo espera horas ¿qué calidad de vida le dimos a ese paciente en esa consulta? cuando podía ir el equipo de salud a evaluar paciente es totalmente diferente ¿verdad? y eso falta también en el país equipo domiciliario pero serían esos escenarios hospital hospice el domicilio los ambulatorios así sí sí bueno ¿cómo? puedo acotar una experiencia justamente con la justamente con la doctora Miriam la esposa era mi paciente no el enfermo el enfermo tenía bueno tuvo porque ahora ella falleció tuvo un cáncer de próstata con una metástasis en la columna vertebral y la esposa y la esposa me decía Dios mío cómo sufre cómo sufre y por qué no le decís al médico que lo que lo derive con un médico paliativista le decía yo ¿verdad? y después después de dos tres ella consultó la esposa consultó con el médico y le dijo no 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 hace falta todavía no hace falta todavía después a lo último los los familiares me llamaron y me dijeron de que si me preguntaron quién es el médico paliativista para porque ya demasiado sufría el señor no comía más del dolor no no podía estar en un en un lugar porque no no del dolor impresionante era el dolor como me contaban la esposa entonces yo le di el número de la autora de la autora Miriam se fue le vio en la casa por supuesto que falleció después el señor pero el dolor familiar que quedó esa secuela de verle sufrir a su a su esposo a su hasta ahora llora la señora porque no no me dijeron los médicos que el médico tratante porque no me dijo que que había posibilidad de que mi mi esposo no tuviera ese dolor tan penetrante y tan agobiante que a veces se desvanecía del dolor entonces quedó una huella demasiado demasiado intensa en esa familia es doloroso repetir esto pero sucede sucede y y ahora no no hace años ahora eso nada más quería acotar por el hecho de que siguen todavía médicos que no son especialistas en cuidados paliativos que no le deriva no derivan ese paciente con mucho dolor al profesional capacitado ¿verdad? Así es así es lastimosamente pero estamos mejorando con estas capacitaciones estamos mejorando nos estamos haciendo conocer que es lo importante Julián pregunta la diferencia entre centro de hospicio y versus cuidados paliativos bueno el hospicio es un espacio donde se brindan los cuidados paliativos y si uno se remonta en la historia a los pacientes llamados terminales en etapa terminal ¿verdad? eran claro la medicina no daba respuesta y se le enviaba a un lugar para que vayan a morir generalmente eran los conventos eran las hermanitas las que recibían en los conventos se ocupaban de los que nadie se quería ocupar imaginen los pacientes con lepra con tuberculosis con otras enfermedades que en ese momento eran mortales y les recibían en los conventos y ponían ahí una camita obviamente no era el hospital tampoco era la casa y ahí le cuidaban las heridas le daban líquidos alimentos le bañaban ¿verdad? obviamente no sabían ellos cómo manejar el dolor pero bueno les brindaban ese cuidado y obviamente también el aspecto espiritual ahí nacen los hospis esos eran los hospis de esa época que después hicieron los hospis modernos obviamente con esa visión de cuidado de atención de no abandonar eso un poquito pero obviamente modernos porque bueno hay médicos enfermeras quinesiólogos el ideal de un hospis donde se brinda toda la ciencia de la humanidad para el paciente que va a morir y la última pregunta que fue una de las primeras ¿verdad? preguntaban si existía la especialidad de cuidados paliativos en el Paraguay y si existe estamos aquí ¿verdad? y no sé si ya va la tercera o cuarta promoción doctora bueno los cuidados paliativos como especialidad arrancamos con gracias al profesor Enrique Mestral que fue el pionero que impuso todo esto en el 2014 ya hubieron tres promociones o cuatro promociones estoy contando bien ¿verdad? y bueno este año no se pudo abrir por muchas cuestiones burocráticas y la pandemia y demás pero sí ¿verdad? y desde este año hemos conseguido desde la asociación hacer la certificación para los médicos en el caso de los médicos porque es toda una cuestión de protocolo con el Círculo Paraguayo y el Ministerio de Salud nosotros ya estamos reconocidos como una especialidad médica ante el Ministerio de Salud y bueno nuestro programa que ya fue presentado al PONES y también estaba habilitado pero sí el posgrado que tenemos nosotros es un posgrado interdisciplinario de ahí que la licenciada la licenciada Beatriz Ana María Arnilda ellas fueron las pioneras son especialistas en cuidados paliativos y la duración me preguntan dos años dos años sí y que obviamente eso en esta última promoción quisimos cambiar algunas cuestiones mejorar el programa que es lo ideal siempre en los programas académicos ir mejorando pero son dos años con actividades teóricas y las pasantías hospitalarias pero nos falta el ideal es poder tener un hospice donde realmente vos veas cómo se hace este cuidado integral ¿verdad? tener un equipo de atención domiciliar ir a las casas ¿verdad? nosotros hasta ahora hacemos las prácticas en el hospital que es lo que tenemos eso es lo que hay ¿verdad? pero vamos luchando todavía y bueno y bueno quiero nomás recalcar lo que decía Arnilda tan importante el dolor que queda una familia cuando ¿por qué no me avisaron antes de esto? y esto es una misión que tenemos todos por eso estamos acá para difundir los cuidados paliativos que sepan cuándo cuándo llamar que no significa que los cuidados paliativos porque están es tirar la toalla porque a veces se piensa eso ah paliativo vino y es tipo San la muerte más o menos a mí a veces me ven cuando me voy a la sala más o menos quién está tan mal ¿verdad? y yo no llámeme incluso aunque no tengan diagnóstico pero el paciente está con dolor está sufriendo ¿verdad? y bueno se cura pues aleluya y nos vamos pero si no continuamos no abandonar no abandonar a nadie acompañar esa es nuestra misión y la pregunta de la especialidad de cuidados paliativos pediátricos específicamente en pediatría y ojalá que se dé porque hay mucha gente que quiere ¿verdad? la especialidad que nosotros ofrecemos está enfocada en el adulto tenemos un módulo de cuidados paliativos pediátricos que nos apoya una profesora del Uruguay Mercedes Bernadá que nos da los talleres para los médicos porque bueno a ver no podemos desconocer que hay niños y esa es la gran brecha en el acceso a los cuidados paliativos no solamente para Guay en Latinoamérica siempre como que está más atrasado en el tema de los niños por muchas otras cuestiones ¿verdad? entonces nosotros tenemos un módulo de los 18 módulos que tenemos es poquito lo que uno puede ofrecer pero sí es necesario una especialización y todo este abordaje integral del niño así mismo bueno por la asociación de quinesiólogos y quicioterapeutas del Paraguay yo les agradezco muchísimo excelente la ponencia de cada una en su área y espero no sé si tienen alguna otra pregunta en el chat porque esas son las que las que habían si no hay más solamente agradecerles muchísimo excelente buenas noches para todos muchas gracias por la invitación les esperamos en el seminario viernes y sábado y señorita hasta pronto buenas noches abrí 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 ¡Adiós!